del tarot y ahora el turno es para las personas del elemento tierra Tauro, Virgo y Capricornio, empezamos con las personas de Tauro bueno para Tauro, el 3 de oros es una carta importante porque es conocida como la carta de las graduaciones ustedes están llegando a un momento especial de sus vidas donde todo ese conocimiento que han obtenido y la experiencia la colocan en práctica y sacan grandes frutos junto con los amantes y el 4 de oros hace que ustedes estén afines a todo lo que tiene que ver con las finanzas todo lo que ustedes pidan, deseen en este momento lo van a concretar y lo van a sacar adelante y obviamente esta carta tiene una connotación especial para los temas del corazón van a estar muy bien aspectados para las relaciones interpersonales y del corazón probablemente también haya alguna propuesta de matrimonio conexión con el arcángel Uriel, muchas ágatas cornalinas, velas, naranjas número positivo para las personas de Tauro, el 3646 continuamos con las personas de Virgo bueno para Virgo esta semana el tarot abre con esta sota de bastos, rey de bastos y 10 de oros proyectos bien aspectados, inversiones positivas van a estar encontrando respuesta también a algunas situaciones del pasado donde ustedes invirtieron y en este momento van a recoger la cosecha es una semana favorable para las personas de Virgo aquellos que quieran vender o comprar, invertir, viajar todo lo que tiene que ver con las finanzas se va a mover de una manera muy especial probablemente este es un momento muy positivo para las personas de Virgo que hayan estado esperando como un golpe de suerte esta semana van a tener una energía especial que los va a estar acompañando se pueden conectar con el arcángel Rafael porque les da la fuerza y la energía para seguir adelante muchas aventurinas que además de trabajar la vitalidad y la salud también es una carta, una piedra perdón que es muy buena para atraer vibraciones de suerte y de prosperidad velas amarillas y verdes número especial para ustedes el 1510 es un número positivo para las personas de Virgo y cerramos Elemento Tierra con las personas de Capricornio Para los Capricornianos el día de hoy el tarot les abre con el carro el 10 de espadas y el 8 de espadas estas espadas pueden representar bloqueos, pruebas, situaciones alrededor que pueden ser un poco difíciles deben tener cuidado con las personas que se relacionan porque siento que pueden haber algunas vibraciones negativas alrededor sin embargo el carro que es un arcano mayor de mucha fuerza dice que ustedes están a punto de lograr vencer algunos obstáculos así que arriesguense a seguir adelante ojalá esta semana se limpien con una planta como la ruda, la hierbabuena la destrancadera también es una planta que les puede ayudar a desbloquear y atraer situaciones favorables a sus vidas apóyense con la energía del arcángel Miguel utilicen muchos onises, velas blancas y moradas número positivo para ustedes el 7108 continuamos ahora con las personas del elemento agua cáncer, escorpio y piscis para las personas de cáncer cáncer, esta semana el caballo de bastos y el as de bastos les da la fuerza para triunfar y prosperar pero además tienen otro as, el as de espadas que hace que ustedes transmuten, venzan obstáculos y se proyecten para lograr los objetivos y las metas que en otro momento hubiese sido muy difíciles por eso les recomiendo utilizar la energía del arcángel Uriel utilicen también cuarzos, citrinos y piritas velas amarillas y naranjas número positivo para ustedes el 1111 es un número especial para ustedes continuamos con las personas de escorpión bueno para escorpión esta semana el 2 de copas es una de las cartas que hablan de alianzas y de amor tienen que tener mucho cuidado con las personas que se relacionan esta semana porque pueden estar firmando documentos haciendo alianzas estratégicas que son muy positivas el mago les sugiere limpiar su energía y conectarse con las vibraciones altas así que mucha oración pueden conectarse con los ángeles hacerse un baño de plantas pueden también utilizar varios cristales como el citrino, la amatista y el cuarzo cristal conexión con todos los arcángeles número positivo para ustedes el 2105 y cerramos canaltro.com ¡Suscríbete al canal! Gracias.